Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Damiyo y os traigo un nuevo episodio de Legend of Kay. Estamos en el interior de este volcán con mi nueva armadura. Erupción volcánica, que no suena nada bien. A ver, los controles... Vale. Pues nada, habrá que tirar para adelante, ¿no? Esto suena muy mal. Uy. Uy, uy, uy. Salta acá y no mires atrás. Vamos. Vale. Esto explota, ¿no? Sí. Explota. Aquí no hay nada. No. Todo es para continuar. Ahí hay una puerta. A ver, a ver, a ver. Habrá que ir por aquí. Quizá. Ala, tengo que saltar a la cuerda en serio. Dios mío. Ay. Qué miedo. Pero si esto no lo hago desde el principio del... Vale. Se me había olvidado por un momento el botón de saltar. Esto no hace nada. Uy. A ver, la del... ¡Uy! ¿Cuándo puedo pulsar yo esto? ¿No puedo pulsarlo? Ah, tengo que saltar. Vale. Ay, mira. Pues esto tendrá una combinación, ¿o qué? Vale. ¿Será la de lejos otra vez? ¿Sí? ¿Y la última? Ajá. Y evidentemente eso habrá que moverlo, ¿no? Sin quemarme el culillo. Vamos. Si es que tampoco me había fijado que esto estaba aquí. Así, empuja. Ahora. Vale, se nos abre la puerta. Pues habrá que volver. Volvamos. Oh, no quiero saltar a las cuerdas estas. Me dan muy mal rollo. Ay. Vamos. Engánchate. Ah, sí. Vale. Por ahí está la puerta y por ahí no sé qué hay. A ver. ¿Qué hay aquí? Un barril. Ay, ahí hay. Hay alguien a quien rescatar. Ay, ay. Uy. No sé cómo. Uy, para, para, para. Ah, me he puesto nerviosa. Uy, vale. Pensaba que podía pisar ahí. No. Desde aquí me sacáis. En serio. Vale, ya estoy aquí otra vez donde la puerta. Que es que además lo he tenido que repetir todo. Ahí hemos dicho que no hay nada donde el barril. Así que paso. Llegamos a la playa del Gualo. Pero no conseguimos abrir la puerta. Allí, en menos que canta un gallo, los gorilas nos atraparon. Excepto a uno de la avalancha, que consiguió colarse por la puerta. Básicamente, se trata de mover el cofre al punto preciso. Pero sin perder de vista el fuego. Ah, es lo que he hecho antes, creo. ¿Aquí qué hay? Ay. Uy, quita, quita. Ay, mira, corazones. Vale. Vale, pues así me recupero un poco y ya está. Ahora tendré que pasar por la puerta. Uy, espera, espera. Por aquí. Y ya está, ya no me dejo nada más. Pan, ¿tú eres el único que conseguiste atravesar la puerta? Sí, eso parece. Aunque no esté muy en forma, esta vez he cumplido. Eres el mejor, Pan. Kai, ¿ves esa roca de ahí? No hay forma de avanzar mientras permanezca ahí. He intentado moverla, pero no lo he conseguido. Hmm, ¿qué crees que es? Según ha podido saber la avalancha, hay algún tipo de mecanismo. Será mejor que eches un vistazo mientras yo vigilo el fuerte. A ver. Búscate esas estatuas de gato para mover la roca. Vale. Mientras tú no haces nada, ¿verdad? Uy. Ah, vale, hay diferentes caminos. Ay, no me gusta. Al menos no se me caen. Jo. Ay. Ay, 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 ay. Vale. Digo, que no tenga que saltar hacia atrás otra vez, por favor. ¿Qué dices? Un gorila tirando bombas. No, por favor. Qué pesados. No lo podré matar, ¿no? No. Solo podría subir ahí con combo y no tengo. Vale, se bajó una piedrecita. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Porque ahora tengo esto aquí en medio. ¡Hala! Me ha dado. Ah, vale. Ay, 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 que no veo. Salta por aquí. Vamos. Ay, que no veo si se me pone delante. A ver, ahora habrá que saltar ahí. Con cuidadito. Vamos, así. Muy bien. Prefiero ir saltando. Uy, va, que se me desmorona aquí todo. Ay. Uy, pelea. Chicos, tenemos visita. Cuidado. Proteged la estatua de gato. Venga, eh. Hasta osos aquí. Hacía tiempo que no los veía. Venga. A ver. A todos, un poquito, eh. Vale. Ay, que me ha dado la luz esa. Y cago en... Tira por ahí. Oye, oye, oye. Vamos a ponernos serios, eh. Ay. Quita, osos. Ay, va, que explota. Me están reventando aquí. Maldito oso. Uy. Ay, que no, que no, que no. Oh, le iba a dar el... Con el ataque ese. Venga, venga. Ahora. Uf. Se acabó antes, chico. ¿Qué queréis que os diga? A ver, que daba alguien. Ah, no. Vale. Es que además, siempre tengo el super ataque ese. Y al final no lo uso. El ataque de magia. Venga. Vamos a activar otro gato. Jo, casi me rompen toda la armadura. Venga, muy bien. Muy bien. Ahora, pues... Ay, ¿qué tenemos aquí? Una vida. Bueno. Tampoco es que pierda yo muchas vidas. A pesar de lo manca que soy. A ver... Uy, 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 uy. Que me caigo. Salta pa' allí. Salta pa' allí. Y salta pa' allí. Me entran ganas de volver hacia atrás. Al punto de guardado. Llegaré. Sí. Menos mal. Vale. No me hagas que me haya recuperado mucha magia. La verdad. No me recupera más. No, no me recupera más. ¡Qué rancios! A ver, me voy a preparar la bomba. Ya que la tengo, alguien... ¡Uf! He visto pasar mi vida en diapositivas. A ver... Por si me tengo que enfrentar a enemigos... Pues yo que sé, les tiro la bomba también. Ya que lo tengo... Oye, ¿quién me grita? Ah, un gorila de esos por ahí. ¡Ay! Quiero activar esto, por favor. Y terminar. Vale. Pues ahora ya podré subir. Sí, objetivo resuelto. ¿Qué hay aquí? Más dinero. Vale, envolvamos. Ahí está el gorila ese. Que viene a por mí. ¡Ay! ¡Uy! Que es que me pongo nerviosa y tiro más para delante de lo que debo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! Y esto para... Ah, no. Estoy yendo hacia atrás. El camino es ese. Cuéntrate, Dami. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vale. Por aquí. Por aquí. No. A ver. Espera, que no veo. Ah, sí. Rompamos todo. Y no hay nada más, ¿no? Vaya paisaje. Vaya espectáculo. ¡Ay! ¡Pero tío! Pero, ¿por qué me hacéis esto? Bueno, al menos empiezo desde aquí. ¡Se me ha roto el suelo! No era bastante difícil ya, ¿no? A ver. Ay, mira. Ahí también se cae. Al menos no lo he pisado. ¡Jolín! ¡Qué troll! Todo esto, ¿no? Uy, que me voy para abajo. Se me caerá más suelo. Eh, sí. Parece que sí. Ay, mira. Pero ahí sí que puedo bajar. Creo. Ahí abajo hay un... Son de estos... No sé qué tendrá. Vamos a ver. ¡Uy! A ver. Con el martillo, luego las garras y luego la espada. Combo de cinco ahí abajo. Vale. Intentémoslo, oye, ya que estamos. Llevo puesto el martillo. ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! No sé qué he hecho. Y no sé cómo se ha roto, si no he usado las garras. ¿Dónde estoy? Vale, aquí. Tenía que seguir. ¡Ay! ¿Dónde estoy? No sé si voy para adelante o para atrás. Vale, ahí. Que vibra tanto. Tranquilo, eh. Mandó. A ver. Lo voy a intentar una vez más y ya, eh. Espera. Con esto cambio de arma. Vale. Dale. 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 ¡Ah! Me quedo... Vale. Es que es como que lo tengo que llevar hasta allí. Pues paso, eh. Sinceramente paso. Oye. Que le den. No será tan importante. Que no voy a pasarme aquí la vida. Es que se me queda muy lejos. Nada, nada. Ojo como... ¡Otra vez! ¡No! Pero como se me rompe así el suelo. ¡Qué asquerosos! ¡Jolín! Está hecho a mala idea. A ver. Esto es lo del combo. No sé qué tendrá. ¡Hola! ¡No! Iba a decir otra vez a la lava no, por favor. Bueno, que eso no se rompe. Abrir. Ah. Sí, pero no puedo. Me están tirando bombas, ¿verdad? O no sé qué. ¡Ay! Pero ¿cómo se supone que paso por ahí? Pero oye, tío. Que esto es demasiado. Stop bullying me, por favor. Ahí hay una vida. Paso. ¿Y aquí qué hay? ¿La muerte me espera aquí? ¿O qué? Venga, salta. A ver, espera. ¿No se va el fuego o qué? Bueno. Saltaremos. A lo loco. Oye, que estaba saltando. Vale. Ahí no hay nada. ¿No? Punto de guardado. Lo he visto. Está ahí. ¡Jo! No me hagáis saltar a por él. Vale. ¡Ay! ¡Qué sufrimiento! Salta para aquí. Salta para aquí. No veo yo esto muy seguro, ¿eh? La base no es sólida. Bueno. Vale. Una armadura. Y si me dan... Uy. Si me dan una armadura aquí... ¿Ahí hay ratas? ¿O gorilas? ¿O qué son? En fin. Ahora veremos. Lo que veo son estatuas. Atrapa, atrapa. Atrapa esto. Atrapa. Venga. Para todas. ¡Uy! Va ese rayo láser. Quita. Quiero esto. Morir. A ver, a ver, a ver. Quita. Venga. Que viene más gente, ¿verdad? Sí. Evidentemente. Vienen todos a recibirme. Se alegran tanto de verme aquí. ¡Fuera! ¡Pero salta, Kai! Muévete más rápido, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dales! Así fuerte. Aunque te comas una. Venga, para todos. Así. Vale. Les ha dado de rebote, incluso. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Calma, calma, calma. Haya paz, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. A ti te voy por la espalda. Jolina, que hay de todo. ¡Fuera! 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 Bueno. Calma. Pero... ¡Ay! ¡Qué lento eres, Kai! Vale. Vamos allá. Corazón. Más no, por favor. ¿Qué es esto? ¡Ey, ey, ey! Calma, ¿eh? Oye, a ver, que quiero hacer esto. ¡Hala! Freír espárragos todos. ¡Hala! ¡Venga! ¡Madre mía! Los cuervos que vienen, vienen aquí. A por las sobras, la... ¡Uf! Espera, yo no sé de dónde salen esos rayos láser. ¡Fuera! ¡Uy! Si es que hasta se me laguea. Si es que ha caído de todo. Cuida, que te viene el este por la espalda. Pues no, le doy yo por la espalda. Y al otro de rebote. Todo esto para mí. A ver, bicho. Que te frío. Y ya está. Y terminamos. ¡Uf! ¡Qué estrés, por favor! Dejarme vivir. Vale, una llave. ¡Perfecto! ¿Y aquí qué habrá? Al final no he usado la bomba. Tanto que decía... ¡Le estiraré una bomba! ¡Uy, mira, corazones! ¡Qué bien! ¿Y aquí qué hay? Otro corazón. Pues me hacen mucha falta. Así que gracias por los corazones. ¡Qué locura he hecho! Por favor. En fin. A ver. ¿Qué decimos que tenemos aquí? Ya no hay nada. Que no sé qué he calculado mal. Quería... No sé qué he hecho. Vale. Me falta este por mirar. ¡Uy! ¡Cuántos corazones! ¡Qué bien! Es que lo de volver... ¡Mueh! ¡Mueh! Venga, salta, valiente. Vale. Vale, pues esto ya está. Entonces... La puerta... Será esa de ahí. Digo yo. No me atrevo a saltar otra vez. Que la liaré. Pues aquí se sale, ¿no? ¿Decimos? Buenas. ¡Uf! ¡Qué mal sitio! Vamos a peor, ¿eh? ¡Ay, mira la gatita! Zuling, ¿qué haces aquí? Kai, no he podido avanzar más. Esta parece su última línea de defensa. Así que nos aproximamos a Sun, sin duda. Sí, no debe andar lejos. Si fracasamos, todo habrá sido en vano. No te apures, eso no ocurrirá. Te lo garantizo. Cuídate, Kai. Claro. Volveremos a vernos. Cuando Sun sea historia. La espera será eterna. Nuevo objetivo. Atraviesa la última línea de defensa. Buah. Para defender la elaboración de Leysir, que se supone que hace inmortal al gran líder Sun, los gorilas han levantado un muro de defensa. El último que debe superar. Vale, pues entonces lo que nos toca se supone que ya debería ser el final. Así que lo dejaremos aquí y el próximo episodio ya será el último. Dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!